Hola amigos, aquí nos encontramos en Radio Maraca Internacional, aquí complaciendo peticiones. Aquí tenemos el ir y aló. Hola, finalmente me contestaste Radio Maraca, me puedes complacer con la canción Pingüino Rodríguez. ¿Pingüé? Pingüino Rodríguez. Pingüino Rodríguez, espérate un momentico. Uy, aquí la gente se cree que esto es el pueblo norte o qué cosa es esto, espérate un momentico. Oye, aquí tengo el pingüino. Aquí está el pingüino. ¿Dónde? All right, I think we're gonna make it big and might. Just look at this time. All right, I think we're gonna make it big and might.